Tu muerte ha sido derrotada ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro salvador Te venció en la cruz La muerte ha sido derrotada ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro salvador Te venció en la cruz Asombrado Contemplo el poder que hay en ti La libertad que tienes para mí ¿De dónde me sacaste? ¿De dónde me llevas? Solo tú me llevas La muerte ha sido derrotada ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? La libertad que tienes para mí ¿De dónde me sacaste? 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 Un gran amigo El primer mejor amigo Yo tengo Que lo amo mucho Aunque no sea perfecto Pero yo me te lo amo. Le doy gracias a Dios por permitirle, porque mi papá aceptó venir acá porque él no quería. Yo nunca he pasado un tiempo así con mi papá. Yo quiero ir a legendario cuando sea mayor, pero yo quiero que mi papá también pueda ir. Gracias. 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 Gracias.